Nuestro equipo coordinado por Angélica viene trabajando muy fuertemente todo este año, lo ha hecho con capacitaciones y bueno, en toda la provincia de Río Negro, que era lo que queríamos hacer y lo estamos logrando. Así que bueno, nuestras conclusiones son más que positivas. Acá no hay partido político, acá trabajamos para todos y es la idea de seguir reafirmando esto, por supuesto a fin de año también con otro encuentro más. Así que bueno, agradecerles a los anfitriones que es Bariloche y el Ministerio de Desarrollo Social sigue trabajando. Gracias. Angélica, para hablar de números, algo que conozcas, la trata en Río Negro, ¿es un tema preocupante? En realidad muy preocupante, porque en realidad mucho se sabe, pero poco se denuncia. Por eso estos espacios son de mucha importancia, porque más allá de generar conciencia, de promover todo este tipo de espacios de capacitaciones, es importante replicar el número de denuncias. Si bien nosotros en Río Negro ha bajado el número de intervenciones también nuestra, eso no significa que hay casos también que puedan llegar a estar existiendo. Por eso es tan importante estos espacios de capacitaciones. Nosotros en Río Negro venimos trabajando fuertemente, no tan solo con asistencia, que es nuestro objetivo principal, sino que también de la parte preventiva, promocional, en todo el ámbito rionegrino. Y Bariloche era una de las ciudades que estaba siendo como una materia pendiente para nosotros. Y bueno, al convocar, como vos bien dijiste al comienzo, en realidad estos espacios son importantes porque estamos todas las instituciones. Acá no hay bandería política, está más que nada, todo digamos trabajando para combatir este flagelo. Yo sé que no lo podemos combatir de la noche a la mañana, pero con estos espacios de crecimiento, de capacitación, es posible prevenir. Una frase que me quedó dando vueltas, que dijo la colega cordobesa, es que más allá del trabajo que se haga desde las instituciones, desde la ONG, lo importante es que el ciudadano tome conciencia de que esto es un flagelo en la sociedad y que realmente hay que erradicarlo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Nosotros siempre en cada lugar que vamos de la provincia, informamos acerca de que este es un delito federal que puede darse con fines de explotación sexual, laboral, y replicamos el número de denuncia, que es la línea 145, que es un número nacional, gratuito, las 24 horas, y son atendidos por profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ante que cualquier duda, yo siempre trato de decir duda, sospecha, hay profesionales que orientan con esto y que hacen, hay un circuito de intervención, ellos lo mandan a los juzgados correspondientes para que realmente se pueda llevar a cabo una investigación. ¡Gracias!